En Gerencia para todos el primer programa de Gerencia en Venezuela, hoy en nuestra sección Derecho Laboral nos acompaña el doctor Yair de Freitas, quien es especialista en Derecho Laboral. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias Rafael, un saludo para ti, doctor Radio Escucha. A través de Arroba Gerencia todos nos han llegado diversos casos. Vamos a tratar de ver este que hemos escogido porque resume la casuística que plantean muchas personas. Esta es una trabajadora cuyo patrono le indica que su unidad de negocio va a salir del tema productivo de la empresa y por lo tanto hay una reducción de personal. Le indican que la van a liquidar sencillo. Además le dicen que es trabajador directivo y esa es la razón. Y ella consulta, bueno, ¿qué derechos tengo? Además esta persona sufrió un accidente. laboral fuera de la oficina, pero con ocasión o representando a su empresa en un lugar donde sufrió un traspiés y tuvo un accidente. Entonces, ¿qué derechos tiene esta persona? Bien, respecto del primer punto, bueno, para nadie es un secreto que la situación en Venezuela actualmente es un poco complicada y delicada del punto de vista económico y esto ha llevado a que muchas empresas están tomando la decisión de tratar de optimizar su actividad económica en razón de las insuficiencias en materia prima, en el tema de recibir algún tipo de insumos, paralizaciones o intermistencias en la producción. Esto ha llevado de alguna manera a que se tome la decisión de abordar a trabajadores y en esa recomposición o reorganización prescindir de los servicios de alguna de estas personas. Si la persona verdaderamente es un trabajador de dirección, y cuando digo verdaderamente es porque la ley establece que no basta la denominación del cargo, sino que hay que revisar las funciones para saber si en efecto cumple con los atributos que la ley define. Es decir, que comprometen todo en parte al patrono frente a terceros o frente a los demás trabajadores, que toma decisiones de dirección que afectan el destino de esa organización, entre otras funciones, o que tiene a su cargo persona. Entonces, en ese caso, en efecto hay una exclusión de la estabilidad laboral y una exclusión de la inamovilidad laboral. Por lo tanto, salvo que esta persona tenga algún tipo de inamovilidad especial, me refiero a fuero materno o algún otro tipo de circunstancia que le dé ese tipo de protección especial, no existiría estabilidad ni inamovilidad, con lo cual podría el patrono prescindir unilateralmente de los servicios porque está excluido de este esquema de protección. ¿Cómo se determina eso? Porque eso es discutible. Es perfectamente discutible, digamos, el patrono tiende a colocar en la descripción de cargos cuáles son las funciones y en el contrato de trabajo deben estar plasmadas también, pero luego hay que corroborar que en la práctica, en efecto, las funciones que desplegó el trabajador son las que estaban establecidas en ese contrato. Hubo otras análogas, pero que permitan inferir que se trata de un trabajador de dirección. Ahora, en cuanto al tema del accidente laboral, que es el otro punto que nos planteas, ahí hay un tema muy particular y es que si en efecto se trata de un accidente de trabajo, es decir, sin depender si fue dentro o fuera del centro de trabajo en particular, puede seguir siendo un accidente laboral. Entonces, obviamente, el patrono ha debido hacer la declaración ante el GERESAT, que es la Gerencia Regional de Salud en el Trabajo y que pertenece al IMSACEL. Y, por supuesto, esto podría dar lugar a unos pagos de algunas indemnizaciones, dependiendo de cuál es el impacto. Ahora, en todos casos, si la liquidación sencilla, entonces se aplica en este caso. Podría aplicar en este caso, y obviamente aquí el mensaje es a identificar en cada una de las organizaciones, porque no importa si el trabajo reciba o no reciba la liquidación de prestaciones sociales. Si él considera y el día de mañana alguien le revisa el cálculo y encuentra que existen diferencias, salvo que se haya firmado una transacción laboral en vía jurisdiccional o en vía administrativa, la persona conserva 10 años para reclamar diferencias de prestaciones sociales entre lo pagado y lo que sea que verdaderamente le corresponda. Bueno, doctor Jair de Freitas, muchísimas gracias por responder esta consulta. Quisiéramos que, por favor, nos indique su Twitter. Nos piden por aquí. Cómo no, el Twitter es arroba Jair underscore de Freitas. Bueno, muchísimas gracias. También les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, gerenciaparatodos.com, y tener una explicación ampliada de este y otros casos que amablemente el doctor Jair de Freitas ha resuelto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Gerencia para Todos. ¡Halo! Muchas gracias. Ajá, ¿qué pasa? Muchas gracias. Vale, pero muchas gracias. Que este... Casi desde carrera, pensé que no llegaba. Oye, que era vergüenza, pero es que hoy es muy rápido. Ok, ok. Oye, sí, bueno, yo tome...